Bueno, pues para generar demanda el primer paso es hacer un análisis, un análisis lo más exhaustivo posible, porque realmente el qué es casi tan importante, más importante que el cómo. Aquí os voy a contar el cómo, pero el qué también radica a qué preguntas hay que hacerse. Bueno, pues quién es tu comprador o compradores, quiero decir, son varios los decisores, siempre, normalmente, sin generalizar, pero en general son varios que toman la decisión. Seguramente entras por lo que nosotros llamamos un cliente puente, que es el que nos da la opción a llegar al decisor, pero sea como sea hay que analizar quién es ese buyer persona, ese potencial comprador. Y lo cierto es que hay que tener en cuenta que ese decisor tiene unas necesidades, o sea, tiene un dolor, un pain y unas necesidades. Bueno, si no las sabemos podemos descubrirlas, pero voy a incidir más en que hay que hablar siempre de beneficio, contar cosas que beneficien, que tenga las dudas el cliente y no de producto, aunque pondré excepciones. En cualquier caso, siempre podemos echar mano de nuestro histórico, preguntar a nuestros clientes los actuales, pues dos cosas, cuál de nuestros valores o propuestas, por ejemplo, que servimos rápido, que tenemos un trato directo, etcétera, son las que más valoran del 1 al 10. Y la segunda cosa, qué necesidades tienen en relación a nuestro servicio o producto. Quiero decir, qué necesidades tienes tú en relación a un hospital, a un vehículo o a un asesor financiero. Si eres asesor financiero o asesor fiscal, la necesidad que tienes es ahorrarte pasta para que el Estado no chupe más de lo que ya está en estos momentos tragando. Pues necesidades y la propuesta de valor. ¿Por qué esto es importante? Es importantísimo para generar demanda, tener muy claro que entre los cientos de, entre los miles de impactos que recibe nuestro potencial comprador, tendrá que fijarse unos segundos en el nuestro. Para eso hay que darle directamente en la parte de la neurona que busca esa necesidad que tiene acuciante. Por eso es necesario, súper necesario, tener claro qué está buscando, qué necesita, dónde le duele, si es la falta de tiempo, la falta de dinero, en lo que sea que hayamos analizado en ese paso previo. Punto 1. Hemos hecho ese análisis. Estoy siendo muy, muy, muy somero en este tema. Quiero decir, no me voy a alargar mucho. Vamos al punto 2, que supongo que es lo que estamos buscando también, que es la estrategia de contenidos. Para generar demanda hay que emitir unos contenidos. Vamos a explicar qué contenidos son los que más nos funcionan desde b2bpro.es, donde nos dedicamos precisamente a elaborar esa estrategia y a gestionar los contenidos LinkedIn y otros canales que hacen ese universo que permiten la generación de demanda en un plazo medio largo o precio incluso corto de tiempo. Bueno, pues la estrategia de contenidos pasa por qué contar. Si os acabo de contar ahora mismo, hace un rato, que teníamos como primordial necesidad, saber la necesidad, valga la redundancia y el dolor de nuestro potencial comprador. Bueno, pues vamos a contar eso. Vamos a contar simplemente cosas que les solventan lo que él aparentemente detecta como una necesidad. Entonces, hay varios formatos de lo que contar que son muy interesantes. Mi nombre es Juanjo Bengual, llevo desde el 90 en Marketing y Comunicación B2B, Business to Business y dirijo b2bpro.es, que somos una pequeña agencia que generamos leads y prospectos a empresas y profesionales y directivos a través de planes de Marketing B2B y a través de gestión de canales como este, como LinkedIn. Gracias por ver el video.